Yo quiero saber por qué nos dejaste, Oscar Martín. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué se fueron? Mira, fue un proceso gradual que tuvo mucho que ver el hecho de que yo viajé a filmar a España en el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Hice entre el 2016 y el 2020 cuatro películas. Y cada vez que iba me sentía muy bien, muy a gusto. Y empezó a circularme en la cabeza la idea de invertir los tantos en principio. Es decir, en lugar de estar ocho meses aquí y cuatro o nueve y tres, hacer al revés. Y decir, bueno, estaremos en Buenos Aires tres meses, cuatro meses, el resto estaremos aquí. Después las circunstancias que son muy complejas e infinitas, casi. Porque además yo viajaba después a promocionar las películas. No es solamente el rodaje. El ensayo, el rodaje, luego al año siguiente ir a hacer promoción. Que yo empecé a sentirme también un poco en mi casa. En marzo del 21, la pandemia aquí estalló más que en el 20 y se volvió a la reclusión. Bueno, nos vamos en septiembre. Y así fue. Fueron prolongando. Vinimos en septiembre. Pero ya yo tenía por delante un año de trabajo seguro. Y por otro lado, llego aquí el 15 de septiembre del 21 y el día siguiente me llega la comunicación de que me habían otorgado la nacionalidad. Cosa que para intentar quedarse a vivir y trabajar es fundamental. Porque yo cada vez que iba tenía que hacer la visa de trabajo. Bueno, lleva tiempo, vaya, vuelve acá, tienes que ir al consulado. Y además, obviamente, tiene un tiempo de duración determinado. ¿Qué pasó? Que después de la pandemia, que fue, como en todas partes, un golpe durísimo para la industria nuestra. Empezó a haber restricciones. Que si vos convocabas a un actor o a una actriz que no fuera español, había que tener razones muy de peso para justificar por qué no lo podía hacer un intérprete español. Claro, exacto. A mí me cambió radicalmente eso porque yo pasé a ser ciudadano español. Por supuesto que la ciudadana argentina no la pierdo. No se pierde nunca la de nacimiento. Pero para los efectos de trabajar, de los contratos, de rentas, etcétera, 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 me facilitó muchísimo. Así que ahí vinimos, ahí yo tomé la decisión de poner en mente la casa. Y ya nos volvimos con la idea de que íbamos a quedarnos en Madrid. Pero digo, fue, no teníamos nosotros en la cabeza, estábamos fantaseando la idea, pero no teníamos en la cabeza la idea de hacerlo así, tan como fue. Un poco las circunstancias nos obligaron. ¿Te recibieron con los brazos abiertos? Sí, sí, sí. Sí, el recibimiento que te hicieron fue maravilloso. Bueno, a mí me otorgaron la nacionalidad de manera honorífica, como la tiene Ricardo, como la tiene Campanella. La tenía también Daniel Rabinovich y Marcos Munstock, dos queridísimos amigos que extrañaremos hasta nuestro último día en este plano. Y entonces, bueno, eso sí, porque lo que pasa es que yo había ido mucho, había ganado en San Sebastián, había ganado tres veces en Málaga. Pero se produce el desarrollo, se produce. ¿En qué sentido? En el sentido que de pronto, ay, quisiera estar en Buenos Aires, mis amigos, la gente que quiero. Lo que más se extraña es eso, son los afectos. No, 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 no. Por empezar, si sos nostálgico o pensás que te puede atacar la nostalgia, mejor no te vayas. Entonces, el que se autoexilia sabe y hace un cálculo de costo-beneficio, digamos, ¿no? Porque yo en realidad gané en calidad de vida, en tranquilidad. Allí el ánimo social es otro, la gente está contenta. La seguridad, la inseguridad no existe, la seguridad es muy... Y el tono, la tonada... Realmente, a más también. Porque a veces el desarraigo tiene que ver con que uno deja de hacer lo que está haciendo en su propio país y va a probar suerte con otro tipo de actividad en otro lugar. Vos te fuiste con el afecto más preciado que es tu carrera y tu profesión. Ah, mira, que me llevo en la profesión. Claro, en la profesión. La profesión y el hecho de que se me valore y se me considere para trabajar. Exacto. ¿Y hablaste español enseguida? No, no. Además, hice una sola película donde mi decisión fue hablar como ellos. Porque la directora me decía, no, no hace falta. No, sí, un señor que vive aquí hace 50 años no puede seguir hablando, aunque los hay. Como si estuviera viviendo en Pompeya. Exacto. Pero yo quería hacerlo, porque además me importaba demostrar que si me salía bien, podía hacerlo. Esto es un tema. Entonces le dije a Inma Cuesta, que era lo que hacía de mi hija, una actriz formidable, y a la directora y al sonidista que estaba con los cascos, como dicen allí, con los auriculares. Por favor, me dicen cualquier cosa. Claro, que no sea... No me deje pasar una, claro. Me quisieron poner un coach y dije que no. Claro. Y la verdad es que empecé a hacer las primeras tomas y preguntaba y me decían, no, está perfecto. Está perfecto, bueno. Y después, cuando la película se estrenó, en el diario El País decía que yo parecía que hablaba como José César Cristán. Y dije, bueno, ya está. Ya está, tarea cumplida. Pero no me piden eso. No me piden eso. Yo te escuché ahora hablar aquí en reportajes, en notas que te hicieron, y lo que te vende es el ya. Bueno, claro, por ejemplo, allí al trabajar, sí. Vender en buen sentido, ¿no? Sí, no, no, es que... Y además uno va a Madrid y, perdón, a los 10 días un poco madrileño. No, pero por ejemplo, yo antes que esta hice una serie también, de una persona que vive desde su más tierna juventud, que de mi jovencito hace Nicolás, Franchela. Ajá. O sea, que conoce a su mujer y se casa y es toda una historia, digamos, familiar. Y también, claro, es muy difícil si vivís allí decir caballo o decir yo. No, no te sale. Porque además es únicamente argentino. Sí, sí, sí. Y te diría porteño, porque en el interior tampoco... La SC es difícil, la SC es difícil. No, no, nunca me he dublado. Nunca. No, 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 no. No, no. Y además te digo, están muy acostumbrados, aman el cine argentino. Sí. No nos piden que hablemos como ellos. Sí, es otro momento. Entre otras cosas porque descreen y con razón de que podamos hacerlo bien. Porque por mejor que yo lo haya hecho, algún español dice... No, pero... No, la cantidad de actores que han ido, que con éxito, además todos con éxito. Sí, como han venido aquí durante décadas, ¿no?